...una mesa de diálogo, probablemente creo que Pedro Sánchez va a acceder a ello. Pero es que ya no piden diálogo, piden negociación. Bueno, el tema está en que ahora mismo lo pueden llamar como quieran, pero vamos a dejar las cosas claras. Ahora mismo el marco legal que tenemos es la Constitución de 1978 y dentro de la Constitución de 1978 el tema de la unidad de España no se puede discutir, o sea que pueden prometer lo que quieran, pero evidentemente eso no va a suceder. Y tenemos 150 escaños, recordemos, 88, 52 y 10 de partidos que se oponen frontalmente a cualquier reforma constitucional en ese sentido, con lo cual no va a salir una reforma constitucional. Y además, según se está viendo la tendencia de voto, tampoco es previsible que en un plazo ni medio de tiempo vaya a salir ninguna reforma constitucional en ese sentido. Luego podemos dar por descartado que tal cosa vaya a suceder. O sea, Pablo Iglesias puede prometer lo que quiera, Esquerra puede llamar a la mesa como quiera, pero desde luego una división de España, una secesión, eso no va a suceder en un plazo razonable de tiempo. En cuanto, y me gustaría destacar un último punto, y son los problemas enormes que están teniendo ahora mismo los partidos independentistas o nacionalistas catalanes dentro de Cataluña, con la presión popular enorme que están teniendo, se están quedando una vez más rezagados de...